En todo tiempo cuando a la calle sales mi reina Tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tier de rock Amor celeste, divino y santo hacia tu bondad Madre mía si el gobierno no ayuda el pueblo zuliano Tendréis que meter la mano y mandarlos pa'l infierno Madre mía si el gobierno no ayuda el pueblo zuliano Tendréis que meter la mano y mandarlos pa'l infierno La Grey y Zuliana, Juan Rosario Popular De rodillas va a implorar a su patrona Y una montaña de oraciones quiere dar Esta gaita magistral que el saladillo la entona La Grey y Zuliana, Juan Rosario Popular De rodillas va a implorar a su patrona Y una montaña de oraciones...